Mi nombre es Amelia Carrillo, soy abogada de la Fundación Estación Biológica Bachaqueros. Desde hoy ejerzo la presidencia del Consejo de la Cuenca del Río Piedras, Manzanares y otros directos al Caribe de la Macro Cuenca de Santa Marta. Mi función principal, o nuestra intención principal en el Consejo de la Cuenca es facilitar el diálogo entre los actores que integramos, hacemos parte de las cuencas de los territorios del Ponca, así como facilitar la interlocución con otros actores y con Corpamac para la implementación de las líneas estratégicas del Ponca para la recuperación y el mejoramiento de las condiciones de recursos hídricos en el territorio que abastece a los centros poblados de Santa Marta y de Ciénaga, así como la protección ecosistémica de estos territorios. Es sumamente importante la facilitación de estos espacios por parte de la Corporación Autónoma para la implementación de estas directrices de protección ecosistémica y de recuperación ambiental, así como para la interacción, la interlocución y articulación con los diferentes actores.